Bueno, la herida. Ya no tiene cura esta herida que escuece, que no entiende de puntos, ni algodones, ni de vidas. No tiene cura esta brecha que crece sin preguntar, sin duda ni prostituya alguna que hacer a este vagabundo que duerme sobre cristales y no se corta nunca. Pero esta herida no es profunda, solo es herida en sí misma, no es larga ni pequeña y necesita puntos de acentura. No se deja curar con alcohol, ni humo, ni hielo, ni pastillas. Esta herida no cura simplemente porque no hay quien pueda curarla.